Bueno, en el marco del plan Calles Protegidas para Santiago 2023, autoridades están realizando un operativo de fiscalización en las comunas de La Reina y Ñuñua. Está Dani Linares ahí, ahí estábamos con el alcalde de La Reina. Dani, estamos contigo. Sí, perfectamente estábamos conversando precisamente con el alcalde de la importancia de este tipo de fiscalizaciones, no de un sector que es concurrido de la comuna, cerca de un centro comercial, que da de alguna manera la tranquilidad a todos los que vienen a este sector que es turístico además en el contexto de los Panamericanos. Sí, claro, este es un sector que también dentro de los Panamericanos está priorizado, ¿no es cierto? Como lugar de fiscalización hay que entender también que un poquitito más allá está la sede de La Reina, que es el sector de Bilbao con Vespucio, donde está el Country Club, donde va a estar el Golf, y justamente lo que conversábamos hace un rato también, la preocupación de nuestros vecinos de que no se vayan a ir todos los carabineros a fiscalizar ese sector y nos dejen descubierto el resto. Por suerte hemos hecho la logística, hemos estado conversando también con carabineros, viendo cómo podemos enfrentar esta situación y hoy día vamos a tener un refuerzo, un refuerzo que para nosotros es súper importante. Y lo otro que también es súper importante es que estamos trabajando todo esto, lo de la fiscalización de las motos, que hemos estado identificando, que se han ido incrementando las bandas que están operando y delinquiendo en la comuna, utilizando este tipo de vehículos para ir identificando y marcando sectores, y también en los paraderos, los paraderos de buses, donde atacan a las personas y les roban los celulares, en fin. Por eso hemos también desplegado una estrategia, hoy día vamos a inaugurar cerca de 40 paraderos de buses, buses, inteligentes, con cámaras, con botón de pánico, cosa de que estén inmediatamente conectados con la central de seguridad y también con una campaña informativa que va a estar en los leteros publicitarios, donde vamos a hacerle ver también a las personas que no se descuiden, que no hablen por teléfono, en fin, que es súper peligroso porque justamente estas bandas a eso se dedican. Gracias, alcalde. Muchas gracias ahí por el detalle de lo que está ocurriendo aquí. Vamos a acercar al ministro de Transporte también fiscalizando esta situación, ¿no? Un hecho que hemos estado en varias situaciones como esta, ministro, y llama la atención la cantidad de motocicletas que están en este momento retenidas en este lugar en poco rato. Bueno, este es un esfuerzo que estamos haciendo especialmente durante todo el año. Ustedes nos han acompañado, hemos ido reforzando el control. Nos interesa que en todo el país los vehículos circulen de acuerdo a la documentación, que nadie crea que es capaz de poder desplazarse por la ciudad saltándose las reglas. Tenemos un foco hoy en este tiempo en motocicletas, como un ámbito en el cual hemos detectado harta irregularidad. Hoy día, en lo que va del año, ya llevamos 38.000 fiscalizaciones de motocicletas, lo que nos ha significado 9.000 infracciones y cerca de 2.000 retiros de motocicletas. Las motocicletas mosquito en particular es un foco. Pero esta semana también estamos con una preocupación especial de, por ejemplo, taxis, en que nos interesa que cuando la ciudad se viste de fiesta, la ciudad se abre para los panamericanos, que toda esa gente de turistas que vienen a nuestra ciudad sepan que el transporte público va a cobrar lo que corresponde. Y por eso usted puede ver al frente de la misma calle, estamos con un foco también en la fiscalización de los taxímetros para que los cobros sean los que corresponden. Muchas gracias, Ministro. Bueno, lo dejo ahí para que pueda continuar con esta visita, ¿no? Luego de su viaje a China, ha venido a este punto de fiscalización, que ha tenido resultados bastante importantes por la cantidad de motocicletas retenidas en el lugar por diferentes situaciones. Falta de patente, por permisos de circulación adulterados, falta de licencia de conducir en la motocicleta, y en fin, una serie de irregularidades que hoy están en esa imagen, ¿no? Que es bastante clara de la cantidad de motocicletas que ha sido retenida en este punto para poder ser trasladadas a los diferentes corrales municipales por las infracciones asociadas a circular, sin la documentación necesaria, con deficiencias también en torno a la propia mantención de las motocicletas. Hay algunas que son eléctricas, muchas personas dicen, bueno, esas no deben tener permiso. Lo cierto es que sí, todo vehículo motorizado que utilice la vía pública debe tener permiso de circulación, y las motocicletas eléctricas también están en esa condición. Así que es importante reiterar aquello respecto a las modificaciones que han habido al marco de este plan Calles Protegidas, que se intensifica, sin duda, en esta instancia, ¿no? Hablamos del contexto de los Juegos Panamericanos, donde sectores concurridos, como es Molplasegaña u otros centros comerciales, también son foco de fiscalización en el transporte público, que hoy también tendrá incidencias importantes, con la suspensión de la Línea 6 para el traslado de los deportistas entre Cerrillos y Estadio Nacional, y un refuerzo en superficie del sistema red para poder colaborar a los pasajeros que utilizan habitualmente aquel tramo. Bien, Dani, muchísimas gracias. Nos quedamos atentos ahí a todo lo que se está haciendo en materia de fiscalización y de todo lo que rodea a estos Juegos Panamericanos para que tengan una muy buena realización. Nos vemos. Que tengas un buen día.